Los abogados del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Bersaín, sometidos a juicio civil en Estados Unidos por las muertes en las protestas de 2003, denominadas Guerra del Gas, culparon de los hechos al mandatario Evo Morales y al líder Aymara Felipe Quispe. Durante el segundo día del juicio, la abogada Ana Reyes aseveró que no hubo un plan del gobierno de Sánchez de Lozada para matar gente, y que los responsables de estos trágicos hechos son Morales. Líder por entonces del sindicato de cocaleros, y Quispe, dirigente Aymara y ex miembro de un grupo indigenista armado, pues durante las protestas, en un país inestable, con bloqueos de vías y puentes, la muerte de tres uniformados, emboscadas, escasez de suministros, comida y combustible, y las amenazas de saqueos, el gobierno de ese entonces no podía quedarse con los brazos cruzados, por lo que Goni hizo lo que tenía que hacer, intervenir militarmente las protestas, ya que incluso el presidente Sánchez de Lozada estuvo en peligro, después de que su oficina fuera objeto de un tiroteo, lo mismo que la democracia, afirmó la abogada Reyes. También reconoció que lo sucedido en Bolivia en 2003 fue trágico, y advirtió de que durante el juicio, el jurado va a escuchar testimonios de varias víctimas, pero que los responsables de lo ocurrido no están hoy en la corte, sino que son Morales y Quispe.